Yo ya no recuerdo cuándo salió a la calle por primera vez el país, cuándo cerraron triunfo. La calle. Y uno ya no se acuerda muy bien qué fue antes y la televisión encoló la desaparición de la censura. El proceso de Burgos, Miluno. El asesinato de Carrero. El espíritu del 12 de febrero. La legalización del PC. O la matanza de Atocha. Allí también estábamos los abogados. En el 75 éramos como la purga de Benito. En todos los sitios estábamos. En un convenio del metal, en la desaparición de una menor, en un encierro de una iglesia o sencillamente escuchando las tonterías que te decía un amigo a las tantas de la mañana con una copa de por medio. Acabar con la dictadura entonces era una cuestión personal. Bueno, al menos nosotros creíamos que era una cuestión personal. Héroes. Éramos unos héroes. ¿Y Gloria? ¿Gloria Pérez Mariñas? Sí, sí. Gloria. Era una chica rubia. Muy atractiva. Creo que era modista o asistenta o algo así. Vivía en Vigo, ajena a la política. Y un buen día leyó en el periódico que su hermano, su único hermano, había matado un guardia. Hizo las maletas y, sin pensárselo dos veces, se plantó en Madrid con lo opuesto para intentar ayudarle. Y ahora, si no sepa en la historia. ¡Hizo la palabra! ¡Gloria Pérez Mariña! ¡Gloria Pérez! Gracias.